El vereador independiente de la ciudad de Cuaraí, Renan Bender, planteó la reducción de la plantilla de funcionarios designados por cargos políticos en la prefeitura de la ciudad. Bender cuestionó la falta de ética de los políticos cuaraíenses contrarios a este planteo, aunque destacó aspectos positivos de la administración de Gadret. La reducción de los cargos de confianza del municipio de Cuaraí. Pero en 2013, esta propia bancada nos abandonó, en el caso de la presencia de la Cámara, donde yo era presidente, por yo ter reducido los funcionarios de la Cámara de Vereadores. En 2013, nosotros tuvimos el menor orzamiento de los últimos 10 años, de 1.762.000,00. Y vejam bien, el orzamiento de 2014 y 2015 es 2.040.000,00 y 2015, 2.040.000,00. 2.75.000,00. Entonces, nosotros tuvimos 300.000,00 a menos, reducimos los funcionarios, y devolvemos 230.000,00 a la municipalidad, porque tuvimos la coraje de reducir los cargos políticos. Y ambos los vereadores del PMDB no redujeron sus funcionarios. Entonces, yo creo que el político en sí tiene que tener una conduta en sus actos. No adianta nosotros solo en las palabras, es lo que ocurre mundialmente. No mundialmente, tenemos muchos políticos, principalmente aquí en América, que están solo en los agencias, solo en sus actos, no discurso, y en sus actos no tienen una actitud concreta. Entonces, eso es una incoerencia. Nosotros estamos perplexos con estas situaciones porque es importante esto, justamente la conducta del político en términos prácticos. ¿Esta reducción de funcionarios obedece a un problema económico o político? No, justamente, la indica es meramente política, porque el municipio de Cuaraí viene siendo bien gerido. Nosotros tenemos hospital montado, comparando al Rio Grande del Sul y al Brasil, estamos bien, gracias a Dios. Creo que la gestión actual tiene un papel en la economía, en la practicidad y en la realización de obras. Se ve, nitidamente, muchas cuestiones siendo construidas y los funcionarios no están emperando nuestro desarrollo o nuestro desarrollo o la manutención de las situaciones básicas que la comunidad necesita. Entonces, esta indica los vereadores del PMDB, del Cristian Tobias y del Fabrício Alves, es una indica meramente política. Tal vez porque no tienen mucho que hacer, porque se ve, volto a decir, que tienen que tener la practicidad. Entonces, que corten los sus asesores. Que significa, un asesor de vereador significa 18 mil reais por año. 11 asesores son 200 mil reais. Entendido, yo soy el único, modéstia a parte, y se diga la verdad, soy el único vereador que me mantiene solamente como un asesor. Y fui presidente como un asesor solo. Entonces, eso es una cosa que nos deja, la política, la política tiene que partir por el campo práctico. La mera política del discurso, del palabreado, la entrava el desarrollo de la sociedad. Porque el denuncismo, en cualquier circunstancia, tanto en Artigas como en Cuaraí, el denuncismo y la maledicencia, siempre viene a atrasar el conjunto de la sociedad. Tengan certeza de eso. Las personas fican con miedo, las personas tienen recepción. Enfim, eso es una verdad.